¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Desde que Guayna colaboró con Lele Pons en su tema Se te nota, la química fue más que evidente. Y aunque muchos podríamos creer que quizás algunos días o semanas después ambos comenzaron una relación, la verdad fue el pasado diciembre cuando ambos iniciaron su relación. Por eso hoy te presentamos, Lele Pons y Guayna revelan cómo comenzó su historia de amor. Después de que Guayna y Lele hicieron oficial su noviazgo en sus respectivas cuentas de Instagram, los cantantes ofrecieron una entrevista exclusiva para el portal de noticias People, donde ambos detallaron y recordaron cómo inició su historia de amor. Lele y yo nos conocimos hace tiempo en un video que estábamos filmando con un amigo mío, la conocí y la pasamos muy chévere. Desde ahí continuamos con la comunicación y luego me invita a hacer el tema Se te nota, recordó el cantante. Guayna siguió revelando que fue en octubre cuando voló a Los Ángeles para poder apoyar a un amigo y por supuesto volver a ver a Lele, pero fue justo ahí cuando se enamoró de Pons. Uno de los momentos claves fue cuando fuimos a ver a un amigo de nosotros, Kik Hernández, que jugó en el equipo Los Ángeles Dodgers. Y ya sabes, la chica es de Los Ángeles y nosotros teníamos que darle apoyo al equipo. De hecho, lo buscamos en Google y salió a relucir que el béisbol es uno de los deportes más románticos. Y después de un beso en la serie mundial se unieron varias cosas y por ahí siguieron, detalló el puertorriqueño. Y aunque ese fue el momento en que Guayna descubrió que quería estar con Lele, la youtuber declaró que no precisamente se enamoró de él en ese momento. Ese es para Guayna, yo soy una persona que hago las cosas tan rápido y él me enamoró tan lentamente que creo que va a durar para siempre. De verdad, todos los días me enamoro más y más. Cuando me enamoré fue cuando estaba haciendo J-Ski con él y dije, me siento tan en paz con él. Fue el momento que dije, no quiero soltarlo, recordó Lele. Y aunque muchos creíamos que su noviazgo comenzó tal vez algunos días después de su colaboración, en realidad fue apenas el 12 de diciembre cuando Guayna le pidió a Lele que fuera su novia. El día que fuimos a Big Bird Mountain, él me pidió que fuera su novia, admitió Pons. A lo que Guayna agregó que realmente ambos ya habían tenido un romance desde hace meses, pero estábamos saliendo, te diría que desde hace un año por ahí. Nos fuimos por nuestro lado y nos volvimos a encontrar y ahora estamos formalizando la historia, expresó el cantante. Así que parece ser que aunque la historia de amor entre Guayna y Lele ya había comenzado desde hace tiempo, fue hace algunas semanas cuando Guayna le pidió a Lele que fuera su novia. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.